Música Esta es una feria muy importante para el sector alimentario cubano, toda vez que con ella concurren una cantidad importante de empresarios extranjeros y participan también en la oportunidad de mostrar las carteras de productos a exportación y demás para el empresariado cubano que de una forma u otra participan en la actividad alimentaria y que incluso este año tiene como novedad una participación de actores también no estatales que también están inmersos en la actividad de producción de alimentos. Esta es una posibilidad real de estrechar relaciones comerciales con distintos tipos de empresas, sea productoras de envases, productoras de equipamiento industrial que permita fortalecer los procesos industriales en Cuba, pero a la misma vez tiene un objetivo clave que es mostrar las posibilidades reales para la inversión extranjera en Cuba. El país ha transformado la legislación jurídica que fortalece los procesos de inversión extranjera en Cuba y que está encaminado a facilitar que los procesos se dinamicen y sean mucho más rápidos y más objetivos para su aprobación. Esto es una de las cosas más importantes que tiene la feria y muchos de los empresarios vienen con esa visión hacia la exposición como tal. Además de atraer la inversión extranjera, también facilita conectar o acercar los canales de comunicación interna entre el empresariado cubano. Hay actores que son de la actividad primaria, vamos a encontrar también empresas que son de la actividad secundaria y otros que son terciarias. También esto ha propiciado y es un objetivo clave desarrollar y propiciar desarrollo en infraestructura, en sistema de gestión. Son empresas, este año ya pasan de las 63 empresas de las que han confirmado su participación. Es el año en que más van a participar empresas extranjeras en Cuba. Para nosotros es algo extraordinario porque, y muy bueno, refleja la voluntad que tiene el empresariado internacional también por participar en Cuba. También nosotros tenemos algo en contra, que es el bloqueo de los Estados Unidos. Y que incensantemente los medios informativos y redes sociales viven hostigando y hablando muchas, incluso mentiras sobre la situación real de Cuba. Que no es mentira tampoco que valga la redundancia que también crean un estado de opinión sobre la situación en Cuba de que no pagamos, de que en Cuba no se pueden venir a invertir porque aquí todos los rectores no se pueden venir a la dirección del Estado y del gobierno, situación que es irreal teniendo en cuenta que, por ejemplo, este ministerio tiene más de 20 empresas o proyectos de inversión extranjera con compañías tan relevantes, pudiéramos decir como un estrés, en la que participan con tres empresas nuestras. O sea, hay muchas compañías que llevan por muchos años trabajando con nosotros. O sea, si fuéramos tan malos no estuvieran todavía acompañándonos. Y esta es una oportunidad también de mostrarle al mundo las realidades y las posibilidades que tiene el mercado cubano por participar junto con nosotros. La feria ya hoy le auguramos un buen éxito. Repito, va a ser la mayor concurrencia de empresas extranjeras. Tenemos más de 40 empresas cubanas ya también inscritas con sus pabellones y van a mostrar la realidad que hoy cuenta la industria cubana. Y acercaremos posiciones en aras de obtener mayores materias primas que es el indicado de la industria alimentaria cubana. O sea, nosotros con el equipamiento que hoy cuenta, con las capacidades industriales que hoy cuenta el ministerio, nosotros pudiéramos, o las empresas que concurren en el sector alimentario cubano, nosotros pudiéramos hoy estar abasteciendo el mercado cubano quizás en el 60, el 70% de las necesidades que tiene. Pero por la situación económica internacional y que Cuba hoy atraviesa, no ha sido posible adquirir la materia prima. Bueno, esto es un momento propicio también para poder identificar nuevos proveedores, proveedores que quieran participar de conjunto nosotros en las producciones utilizando una de las variantes de la inversión extranjera en Cuba, o a su vez como un proveedor internacional más de los que pueda participar en el mercado cubano. Gracias. 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 Gracias.